¡Suscríbete al canal! La columna de la mujer trabajadora en el periódico Rojo Amanecer, que sacamos allá hace unos cuantos años, ¿no, Daniel? Hace dos años. Sí, hasta el año pasado. Hasta el año pasado, exacto. Y bueno, nos va a estar hablando sobre un volante que se publicó en 1971, la compañera Betty Mitre, ¿verdad? Que fue el militante de la agrupación ARDE y que después se incorporó a las filas del PRT. Bien, así es. ¿Y tenemos a Paula Bellis en línea? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, Leo, hola, Daniel. Qué gusto poder hablar con ustedes. Bueno, igualmente, igualmente nosotros. Gracias por participar en el programa. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio. Bueno, este volante de la agrupación ARDE de 1971, que habla de la visión que tenía la militancia revolucionaria sobre el problema que en aquel momento, yo no recuerdo si se le llamaba, o la cuestión, no sé si se le llamaba feminista, pero que hace a las reivindicaciones de las mujeres. No sé qué reflexiones que nos va a poder aportar de la lectura de este volante de Betty Mitre. Sí, Daniel, exactamente. Este texto, esta carta, o volante, si se quiere, es muy interesante porque fue muy avanzado para la época, ¿no? Y tiene ciertos conceptos que el feminismo actual hoy en día sigue reivindicando. Así que, bueno, la idea es leer ciertos fragmentos de la carta. Por supuesto que no la podemos leer en su totalidad, porque es un poco expensa y por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer de esa forma. Pero, bueno, la idea es leer ciertas partes y luego comentarla y poder vincularla con la actualidad. Bárbaro. Escuchamos. Muy bien. El texto se titula Una mujer de vanguardia en los 70, cuando el mundo era nuestro. Y dice así. Según las estadísticas oficiales, un gran porcentaje de mujeres no trabaja, son improductivas, refiriéndose a las amas de casa. Otro gran porcentaje trabaja como obreras o empleadas. Algunas minorías ejercen procesiones liberales y un porcentaje más pequeño aún realizan un trabajo productivo como empresaria. Esta visión tradicional parte de defender como normal y natural que la mayoría de las mujeres realice de por vida un trabajo enrutecedor y alienante, y encima gratis el trabajo doméstico. La obrera, luego de dejar parte de sus energías y de su vida en la fábrica o en el ingenio para enriquecer a su patrón, cuando vuelve a su casa debe realizar las tareas domésticas, lavar la ropa, hacer la comida, ilustrar, y si tiene hijos, mil tareas más. Por añadidura, la mujer obrera debe soportar permanentemente todo tipo de situaciones que, si bien compartes formalmente con las mujeres burguesas, es en ellas que se hacen realmente patéticas. El aborto, por ejemplo, está penado por ley. Pero todos sabemos que esto la burguesía lo soluciona en clínicas privadas con unos buenos pesos, mientras que las mujeres de los sectores desposeídos deben caer en auténticas carnicerías clandestinas, sin las condiciones mínimas sanitarias y de idoneidad profesional o teniendo embarazos no deseados. La mujer que no realiza trabajos rentados, la comúnmente llamada ama de casa, debe realizar rutinas aisladas de todo y de todos, aplastadas por las cargas familiares. Y cada frase de la televisión, de la iglesia, de la escuela, del partido del poder, embellecen y remasan su situación de oprimida y explotada. El interés de la clase capitalista pretende diluir continuamente a las personas en categorías abstractas, que nos abarcen ampliamente enmascarando diferencias esenciales. No se puede hablar como si a Malita Fortabat o una de sus obreras fuesen lo mismo. ¿Quién sabe si risa o indignación les daría a las obreras si la Fortabat les dijera que es una explotada igual a ella? O sea, dentro de las mujeres también hay burguesas y proletarias. Y hablar exactamente de la igualdad de la mujer en relación a los hombres significa lisa y llanamente esconder que hay hombres y mujeres que explotan a otros hombres y mujeres. Recordemos a la audiencia que, acá se nota un paréntesis, a María de la Cruz de Fortabat fue una poderosa empresaria argentina y que su empresa más conocida fue Lomanera, aunque también fue parte de muchos otros negocios, y que fueron conocidos sus lazos con funcionarios de las sucesivas dictaduras militares. La carta continúa diciendo, la mera igualdad legal entre el hombre y la mujer en el capitalismo no resuelve, ni mucho menos, la explotación que ocurre en el hogar, en la familia. De esta nadie habla, hay mucho que perder. Y ojo, no solo de la clase dominante, primero el principal beneficiaria de la explotación del trabajo doméstico. Hay también pequeños privilegios, comodidades, beneficios que obtienen muchos hombres explotados y obtenidos a su vez por el capital, y que no están todavía dispuestos a perderse. A ningún hombre le gusta llegar cansado a la casa, luego de una jornada agobianta en el trabajo y tener que hacer la comida, lavar la ropa, atoller a los chicos, servir la mesa, y limpiar luego todo. A ninguna mujer tampoco. Y sin embargo, los hábitos subcibiles y especiales le imponen a ella, por el suelo hecho de haber nacido en mujer, la perentoria obligación de hacerlo, trabajo o no, fuera de la casa. Utilizada como colchón de amortiguación del drama de la desocupación, es la primera en ser despedida, y la última en conseguir trabajo rentado, estando, la mayoría de esas, impedidas de encontrarlo nunca. Golpeada muchas veces, maltratada siempre, violada más veces de lo que se supone o denuncia, educada para que el principal objetivo de su vida sea la reproducción, la mujer trabajadora es tratada así, no por casualidad. Como no por casualidad, desde tiempos remotos, fue tratada como esclava o ser inferior. Es que de lo que se trata es de mantener este sistema de explotación. Y finaliza diciendo, las condiciones de explotación y opresión que sufre la mayoría de las mujeres, solo pueden eliminarse en el proceso de una revolución socialista, que suprima las bases de toda explotación. Las luchas de la clase obrera por la revolución mundial contra el sistema capitalista no pueden estar al margen de esto. Por eso, la única alternativa que cabe es la lucha integral e integradora contra todo tipo de explotación. Esa fue la lectura del documento compartido por Guillermo Robeli, en el que claramente podemos encontrar aspectos muy interesantes, ¿no?, para analizar, teniendo en cuenta que es un documento de casi 50 años de existencia, pero que, bueno, aún tiene reivindicaciones que siguen vigentes. Así que, quiero que, por supuesto, me acompañen en el análisis, Daniel, Leo, interviniendo, bueno, cuando deseen. Sí, a mí, por un lado me conmueve el hecho que haya aparecido este volante, porque realmente así pensábamos la militancia revolucionaria, la militancia guevarista en aquellos años. Entonces, yo veo que hay cosas que se mantienen en la lucha de la reivindicación de la mujer y otras que, si bien están presentes, están presentes muy debilitadas en la actualidad, que es el carácter de clase de la lucha feminista. Acá se marca claramente la presencia de la mujer trabajadora vinculada a la transformación revolucionaria de la sociedad. Sí, exactamente, Daniel. Y vos fíjate como en ningún momento de la carta se menciona quizás, la palabra patriarcado, o casi de manera nula, por ahí aparece, que es un concepto que se fue como perfeccionando o apareciendo ya en estos últimos años. Y sí, como decís vos, ella recalja también que las mujeres no somos todas iguales, ¿no? Y quizás es algo como para criticarle al feminismo actual y es que carece justamente de esta visión de la clase, ¿no? La visión de la clase trabajadora, agrupados todos y todas en su conjunto. Además, es necesario mencionar que el machismo arrastra a todos los géneros. También hay machismo dentro de las mujeres como de los hombres y que la cuestión de la desigualdad de género tiene raíz en la explotación capitalista. Quizás los nuevos movimientos feministas se olvidan por omisión o quizás, no sé, por intención de mencionar la lucha de clases como principal objetivo a atacar para lograr una igualdad, como decía bien el texto que se publicó en aquel entonces. Sí, exactamente, Leo. Y en este sentido, digamos, siguiendo con esta línea de que las mujeres no somos todas iguales, que la compañera dice que hay que poder distinguir entre las pobreras y las burguesas, y que hasta incluso, en sus propias palabras, poner en el mismo pedestal a las dos, y en comparación, encima, con los hombres, estaríamos hasta negando de que hay hombres y mujeres explotando a otros hombres y mujeres, ¿no? Así que, o sea, también esto lo podría llegar a relacionar con alguien que venimos escuchando hace rato y que parece tan encantador de a simple vista como es el tema de la fororidad. Porque, en comparación, digamos, esta idea que propone la compañera debería ser desdibujada y abandonada si la comparamos con la fororidad. Vamos a hablar un poquito de este tema y explicar que la fororidad, en su sentido amplio, significaría una alianza más allá de las ideologías y estilos de vida. Entonces, en ese sentido, no tendríamos que manifestar soberanía con la burguesía, ¿no? Siendo que, bueno, o sea, decimos que es la clase que nos explota y se enriquece a costa nuestra todos los días. Y digo yo, y propongo, si no tenemos todas las mismas necesidades, oportunidades y recursos económicos, ¿por qué la solidaridad femenina no pasa por esto que veníamos diciendo, ¿no? Más por una cuestión de clases y que esta concepción que nosotros, desde nuestro punto de vista socialista, entendemos que es el camino para la verdadera emancipación de la mujer, es la que justamente, como decíamos, está ausente en el discurso de muchos grupos que integran el movimiento feminista moderno en Argentina por estos días. La crítica que le vamos a hacer es justamente si carece de lectura y acciones de clases. La verdad es que... No, sí, sí, disculpa. No, me estaba pensando en el ejemplo, digamos. Por ejemplo, una lucha de la igualdad que se manifiesta en algunos feminismos, por ejemplo, podría ser de que una mujer pueda tener un cargo jerárquico tal como un hombre, digamos, o que gane lo mismo que un hombre. Pero eso también implica que esa mujer, que esa jefa, explote a otras personas, sean hombres o mujeres. Entonces, la lucha de clases va más allá a que no haya ni explotadores ni explotados. No que haya la posibilidad de que una mujer pueda acceder a una posición de explotadora. Sí, Leo, totalmente. Aparte, ya la compañera lo explica muy bien cuando dice que en el marco legal el hecho de que las mujeres vayan consiguiendo más derechos no implica que cuando terminen de trabajar, en sus trabajos formales, entre comillas, y vuelvan a su casa no sigan experimentando esa opresión, ¿no? Y que de eso nadie habla. Exacto. Exacto. O que esa mujer pueda ejercer esa explotación a otras, como a la mucama o a la servienta o a otras, porque también el machismo puede ser ejercido desde la mujer. Sí, claro. Un ejemplo de total actualidad, que ahora en la segunda parte del programa vamos a irnos para Bolivia, tenemos a la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. ¿Qué solidaridad, qué sororidad hay entre Yanine Áñez, dirigente del golpe fascista que ha masacrado al pueblo y a la mujer boliviana? ¿Qué sororidad puede haber entre Yanine Áñez y las miles y miles, millones de collas que sufren, no solo la explotación, sino la persecución del gobierno dirigido y presidido por Yanine Áñez? No hay ninguna. Al contrario, en este momento hay una lucha encarnizada entre el golpe fascista y el pueblo trabajador, y en primer lugar, millones de mujeres que están resistiendo el avance del fascismo en Bolivia. Sí, yo creo que ahí es un ejemplo clave. Y como ejemplo también hay muchos, digamos, como para, bueno, como... Y es importante destacar esto para dar una vuelta de rosca a ciertos reclamos de que el feminismo se hacen y que están correctos, pero que no van al eje, no van al punto, como decía ahí el volante, que es la lucha de clases. Claro, Leo, mira, yo te pongo... Quiero poner un ejemplo muy cortito, al pie, pero que es claro, ¿sí? A ver, son muy pocos los grupos feministas que, además de militar por las cuestiones propias del género, se solidarizan, por ejemplo, con un cierre de fábrica, siendo que un cierre de fábrica es solamente un ejemplo entre miles de situaciones que también afectan a las mujeres, ¿no? Claro, claro. Sí, como dice acá la compañera Mitre, que no tiene nada que ver con Marcolomé Mitre y la familia Mitre, porque digamos que Betty Mitre era siria libanesa, chiquitita, morocha, así nos han descrito los que la conocieron personalmente. Y Betty Mitre dice acá que cuando hay despidos, las primeras que son despedidas despedidas son las mujeres y las últimas en conseguir trabajo también lo son. Bien. ¿Estás en línea? ¿Nos estás escuchando, Paula? Hola, hola, sí, acá estoy. Ah, pero pensé que se había cortado. Si no, hablando de los cierres de fábrica y de los despidos, las primeras afectadas son las mujeres, decíamos. Claro, ahí es donde también se tiene que dar la solidaridad, como decía bien Paula, digamos. No es solamente para hechos de la igualdad de género, sino que la solidaridad se tiene que manifestar en todo ámbito. Claro, exactamente. Y bueno, igual también me parece importante recalcar esto que decía Leo, que también hay que reconocer que el movimiento feminista ha conseguido y sigue reivindicando ciertas luchas que son muy importantes, pero bueno, es como que faltaría, ¿no?, esta vuelta de tuerca también, como para ajustar ahí ciertas cositas. Un tema que también toca el escrito, me parece interesante, porque es algo de lo que se ha hablado mucho en estos últimos años a nivel nacional y se ha instalado en el debate público y hasta, yo diría, en los distintos políticos, es el tema del aborto, ¿no? Podríamos decir que esta idea que se ha proponido en los 70 a la compañera Beatriz, bueno, seguramente muchas otras compañeras también, acerca de la mujer pobre sometiéndose a condiciones deplorables para poder abortar, pasaciendo en muchos casos, nos encuentra consonante conexión con uno de los motivos del impulso de la campaña por el aborto legal en la Argentina. Sabemos que el proyecto de ley actual también contempla aspectos más profundos, pero bueno, se puede decir que esta visión y análisis de Beatriz de la realidad excede los tiempos, las décadas, y bueno, es una necesidad de salud pública sobre la cual hay que seguir trabajando. Bueno, sí, eso es un reclamo que sigue vigente y ojalá la sociedad alguna vez sal de ese tema y bueno, que al fin y al cabo haya aborto seguro legal y gratuito para todas las mujeres que lo requieren. Exactamente, sí, sí. No sé cómo estamos de tiempo, cómo para seguir hablando. Y hacer un cierre, Paula, un cierre de la idea que tenés de lo que estuvimos hablando. Bueno, a mí particularmente me parece que como cosas importantes apreciar este escrito es ver cómo cae cada idea de la compañera Beatriz que nos deja en su carta de esos lazos inseparables entre lo que es la opresión de la mujer y la clase social a la que perteneces, ¿no? Digamos que ambos conceptos van de la mano y se está recibiendo a ese ventaja de la mujer. Dentro del capitalismo existe una doble explotación, por ser obrera y por ser mujer. Y bueno, fíjense también como al final de su carta escribe un mensaje contundente señalando que la explotación y la opresión que sufre la mayoría de las mujeres solo van a eliminar y se radican juntas. Y bueno, todo esto otra vez dice la compañera de una revolución socialista. Así que, es decir que y ese me parece como el mensaje primordial a rescatar que hay que atacar la base misma de la opresión de género. Es decir, la sociedad de clases y la explotación. Así que, de otras formas si no, la verdad nos quedaríamos como en la superficie del problema. Y esto es algo que quisiera cerrar con esto es algo que nos gusta decir mucho no por caprichos, por casualidad, no por todo esto que ya veníamos explicando y hablando. Es que el feminismo que no es socialista no es feminismo. Bien, bien. Bueno, creo que esa o sea, también es una buena idea, es una buena forma de cerrar porque es la idea clave, la idea clave que todos tenemos y todos acompañamos, obviamente. te agradecemos compañera por participar en este programa y ojalá te podamos tener en alguna otra oportunidad para tocar este u otros temas que también dan para descortarla para largo. Bueno, muchísimas gracias compañero. Un abrazo, Paula. Un abrazo para los dos. Saludos. Saludos. Saludos.